Bienvenidos nuevamente a retomar nuestro estudio después del monográfico de la semana pasada donde tocamos el tema de la mónada, que por cierto, creo que a todos se les informó que casi que todos los vídeos, creo que uno es el único que va a faltar, de los de que empezamos a grabar creo que desde marzo, yo creo por ahí, se están subiendo, si no es que ya se subieron a YouTube, al canal de la sección española, para los que lo quieran consultar. Asumimos que estamos buscando hacer una videoteca de aquí a fin de año, cuando empecemos Cosmogénesis, yo le calculo que por el mes de noviembre, porque todavía nos faltan dos estancias, la 11 y la 12 de Antropogénesis. Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque ahorita habrá de todo. Bien, vamos a adelantar un poco y ya vemos acá nuestra dedicación. Y les pido que la repitamos todos, según vayamos mencionando las frases. Oh tú, sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bueno, las recomendaciones para el estudio, nuevamente, por si algunos son nuevos y les da tiempo a ver algunos de los puntos aquí, ustedes notarán que les he quitado el candado para entrar. Esto gracias a lo que una vez me dijo esta chica de Córdoba, digo, de Rosario. ¿Qué significa? Que pueden entrar y no tienen que estar, no tengo que estar yo dándoles el pase. Uno de los puntos que me gustaría tocar antes de iniciar es el... Esto es un estudio, como lo hemos dicho, aunque se repita, como estudiantes de teosofía. Significa que estamos compartiendo nuestras experiencias y nuestras capacidades de comprensión, sobre todo del material que Madame Blavatsky nos está facilitando, nos facilita a través de la doctrina secreta. Hace unos días yo tuve un, vamos a decir, un consejo de un amigo para mí muy importante, de un peso muy grande, si podíamos llamarlo así. Y me decía que, así con estas palabras, hay que preservar el legado teosófico. ¿Qué significa preservar el legado teosófico? Porque él me decía, hay situaciones muy complicadas en este momento y ese legado pudiera tener problemas para proseguir para las siguientes generaciones. El legado teosófico, todos ustedes y yo lo hemos estado, no solamente nos hemos alimentado de esos de hace muchos años y nos ha permitido de alguna forma ir creciendo poco a poco. Pero un legado no es suficiente con que leamos y que estudiemos, sino que, sobre todo, y me remarcaba este amigo a mí, la práctica de lo que estamos aprendiendo, la práctica diaria en nuestra vida diaria, para transformar esta estructura, para hacer a la personalidad más noble, más equilibrada, más armoniosa. Y eso es preservar el legado. Obvio, el estudio, la difusión, el compartir. Lo que estamos haciendo es parte de la preservación, pero sobre todo la práctica diaria. Es lo que va a permitir que esta enseñanza nos trascienda a nosotros, que no solamente nos haya beneficiado a nosotros, sino a las siguientes generaciones, que eso es muy, muy importante. Pero sobre todo también respetar este legado. ¿Qué significa respetar el legado que nos ha dado Madame Blavatsky o los maestros a través de Madame Blavatsky? Porque ella siempre insistía que era una amanuense, que solamente había escrito lo que le habían pedido que escribiera. Aunque hay muchas partes que son comentarios de ella. Respetar el legado, y para mí es mi opinión, y yo espero que así lo vean, es no entrar a la polémica para cuestionarla. Cada quien puede poder decir, bueno, yo esto sí me parece muy importante, lo voy a asumir, coincide con mi marco de referencia, pero esto no coincide conmigo. Bueno, pues ahí lo dejo. Pero no quiero entrar a esa polémica, por lo menos en este estudio. Yo no lo quiero promover, ni lo voy a dejar que se promueva. Porque eso sería cuestionar algo que nos parece, y a mí me parece importante, porque viene de los grandes seres, y es un material sagrado. Esto no significa dogmatizar. Por favor, compréndanlo. Yo puedo estar totalmente en contra de algunos puntos de vista, pero es mi opinión y mi reflexión. Pero hacerlo público, a mí me parece que ahí no hay un respeto a ese legado. Que cada quien lo investigue, y que cada quien llegue al fondo de él mismo, por sí mismo, y asuma lo que quiere asumir, y lo que no, pues lo puede dejar a un lado, y después lo reflexiona y lo investiga. ¿Qué puede decirse de esto? Que esta enseñanza debe llegar, y debe seguir adelante, y llegar a las siguientes generaciones. Y es nuestra responsabilidad, en parte, porque somos parte de esta sociedad teosófica, como miembros. Eso era el punto que yo quería insistirles a ustedes. Y pueden ustedes no estar de acuerdo, con todo derecho, porque la libertad de pensamiento es uno de los grandes elementos que hemos conquistado en la sociedad. La sociedad se mantiene por esa libertad. Pero yo no voy a jugar un poco con esa polémica dentro de los estudios que hacemos. Si quieren, en otras sesiones, en otro tipo de actividad, pueden hacerlo. A mí, yo quiero darle, brindarle al conocimiento que estamos estudiando, el respeto, el marco de respeto que merece. Esto me parecía importante retomarlo, o decir algo. Aquí está la famosa dirección para solicitar los medios, materiales y videos que quieran ustedes. No solamente a los que estamos dando las charlas, sino se le dirige casi todos por vía a Nuria, a Carmen César, etcétera. Y de ahí se les puede enviar los videos, sobre todo ahora, yo casi hago referencia a todos y les digo que escriban a esa dirección que está abajo, actividadesvirtualesste.gmail.com. Sí, esto es importante para los que quieran tener todos estos materiales. Bueno, aquí están las claves nuevas para el mes, no solamente de octubre, sino también de noviembre. pueden ver ustedes ahí las fechas. O sea, las mismas claves para las ocho o nueve sesiones que estamos teniendo. Hay una fecha, si ustedes ven, que el 12 no está de octubre. Se debe a que tenemos una actividad que a mí me absorbe esa actividad. Y, este, pues, hablamos con Nuria y hemos estado considerando no incluirla, aunque no es la última palabra. Todavía eso lo he dejado abierto. ¿Sí? Yo creo que el 19, no, sí, pero sería la siguiente, ¿no? Sí, es la siguiente. Ajá. De momento lo vamos a dejar fuera, ¿sí? Como habíamos quedado en Nuria y yo, porque me parece que ese día que tenemos parte de un estudio que dura tres días y ahí todavía tenemos, va a ser un poco, pues, no sé si prematura meter otra vez el estudio en la tarde. Bien, entonces, para los que quieran tomar las claves, las pueden guardar y no tener problemas. Recuerden que siempre debe haber 11 dígitos en la clave del ID. Si ven 10, luego, luego hablen, porque sería que hay un error. Se nos puede haber pasado alguno. Ya ha ocurrido, por eso. Aquí ya les paso la propaganda para esta semana, para los que quieran. Hay una conferencia de la hermana Cecilia Calderón de Costa Rica, el desarrollo y purificación de la mente por medio del estudio. Los que quieran asistir, va a ser este domingo a las 11 horas de México, 18 horas España, Puerto Rico, Chile y Bolivia a las 12 horas, Argentina, Brasil y Uruguay a las 13 horas y Costa Rica a las 10. También ustedes están, los que lo decían, también se va a grabar y estará a disposición para los que lo quieran ver. Lo dejo unos segundos para que puedan, están tomando nota, entonces lo puedo dejar unos segundos. de todos modos, Carmen, bueno, y Nuria, las que manejan el mail de información, van a incluir estos carteles, este y el siguiente, que la hermana Edith de Perú va a presentar otro tema el siguiente domingo. Vale. Pues vamos a empezar nuestro estudio. Aquí, en realidad, creo que tocamos esto en la última sesión antes del monográfico, pero quisiera retomarlo para que empezáramos otra vez, creo que fue antes, una o dos imágenes antes de terminar y los quiero retomar aquí a partir de este material. Dice, entonces la tercera y la cuarta, se está refiriendo a la tercera raza raíz y a la cuarta a la raza Lemur y a la raza Atlante, crecieron en orgullo. Somos los reyes, decía, somos los dioses. Tomaron esposas de hermosas apariencias, esposas procedentes de los sin mente, los de cabeza estrecha, engendraron monstruos, demonios perversos, macho y hembra, también kado, con mentes limitadas. Kado es una, la referencia no la estoy indicando, pero tiene que ver también con una alteración. El producto de esa relación fue una normalidad. Construyeron ellos templos para el cuerpo humano. Rendían culto a varón y a hembra. Entonces, el tercer ojo cesó de funcionar. Recuerden que el tercer ojo duró hasta el final de la tercera raza Lemur. A partir de la cuarta raza, los dos ojos de enfrente se desarrollaron. No es de la tercera, es de la cuarta, la vista que ahora tenemos. Y el tercer ojo se absorbió y quedó dentro del cuerpo, del cerebro, ¿sí? Y se perdió la capacidad, ¿no? Vamos a decir, recuerden que eran semi-espirituales la tercera raza Lemur. Muy puros al principio, pero pronto con la mente, la mente cuando empezó a despertar, que fue dada a mediados de la tercera raza raíz, la humanidad si podemos llamarlo así, porque eran seres menos densos, más etéreos todavía, lo suficientemente etéreos, empezó a ser absorbida las capacidades por la parte inferior. O sea, la mente concreta se fue como adueñada de las pasiones de cama, los deseos, y hubo, tuvo que ver ahí mucho de la llamada caída que más que en el hombre, como hemos estado hablando, se asume que fueron responsables, así lo dice la Madame Blasquien, en estos pasajes que ya estamos repitiendo, la jerarquía que no quiso entrar a tiempo a mente en ese momento. Ok, se retrasaron en la entrada. Estoy repitiendo un poco. Tales fueron los primeros hombres que se han finales de la tercera raza, principios de la cuarta. Recuerden que en la tercera y cuarta raza había lemures que también se les podía llamar lemures atlantes porque realmente la cuarta raza surge de la tercera, se van encadenando. Entonces, los lemures atlantes, sobre todo ellos, porque llegaron a tener, Madame Blasquien dice que la civilización lemur-atlante fue tan magnífica y tan grande mucho más que la actual. ¿En qué sentido? Probablemente desde otro enfoque que a nosotros nos gustaría más trabajo, que es el uso de la magia, los poderes, las facultades, para activar maquinaria y seres autómatas que estuvieron moviéndose y que en general eso provocó mucho la destrucción de los atlantes, el hundimiento de la isla blanca, lo que quedaba del continente atlante. El recuerdo de esta tercera raza y de los gigantes estos atlantes es el que se ha transmitido de unas razas y generaciones a otras hasta los días de Moisés y que ha encontrado formas objetivas en los gigantes antidiluvianos. Esos terribles hechiceros y magos de quienes la iglesia romana ha conservado unas leyendas tan vívidas y al mismo tiempo tan desfiguradas. Por supuesto, el pasaje bíblico en el Génesis lo menciona, ¿no? Que los hijos de los dioses tomando a las mujeres de la tierra engendraron en la relación gigantes y los instructores de la humanidad. Hubo las dos variantes. Sobre el tema de los gigantes más adelante los vamos a volver a retomar porque Blavatsky habla de que la ciencia en su momento, en su época, pues le daba muy poco validez a eso. De aquí, aquí he repetido porque estas dos imágenes ya las habíamos visto. Entonces aquí empezamos con creo que algo del tema nuevo. ¿Cuál es la religión de la tercera y de la cuarta razas? En el sentido ordinario del término ni los lemures ni tampoco su progenie los lemures atlantes, ya la mezcla, tenían ninguna. O sea, una religión como ahora las conocemos no existía. Así, la formalidad, la estructura, las posiciones de poder, etcétera, no existía. Pues no conocían los dogmas ni tenían que creer por la fe. Tan pronto como se abrió el entendimiento, o sea, el ojo mental del hombre, la tercera raza sintió una con el siempre presente, así como siempre desconocido e invisible espíritu eterno. Todo, la deidad universal única. Como eran semiespirituales todavía y con cierta pureza, ellos percibían a esa deidad que estaba inmersa y que activaba toda la vida alrededor de todos, incluso internamente. Entonces, ellos rendían quizá esa devoción, esa, si podemos llamarlo así, porque lo sentían, lo percibían, pero una religión institucionalizada como las hay ahora no existía, de acuerdo a lo que comenta la señora, la señora Blavatsky. decía que los hombres de esa época, dotados de poderes divinos y sintiendo en sí mismos a su Dios interno, cada uno sentía que era un Dios hombre en su naturaleza, aunque un animal en su ser físico. Hablándolo de los lemures y lemures atlantes, se daban cuenta que había dentro de ellos ese Dios interior. Entonces, se sentían por un alado ese orgullo, ahora es explicable, con una mente todavía no muy capaz de, hay un tema que aquí deberíamos entender. Cuando un niño nace, un bebé actualmente, el desarrollo de la mente tarda un largo periodo, aparentemente no es de golpe. La mente, como nosotros pensamos que está más madura, si así le podamos llamar, está entre los 14, 13, 14 y 15 años. Antes el niño pasa por diferentes fases, el bebé, después el niño hasta los 7 años. De los 7 a los 11 es la etapa mítica, los niños y las niñas pues generan imágenes, historias, míticas, y después empieza la preadolescencia a los 11 años y de los 11 a los 14, 15 es la adolescencia y hasta ahí la mente se puede decir y esos son estudios de Piaget y de otros autores que han metido en este tema, se empieza ya más o menos a ser más concreta. Esto no incluye los adelantados, niños que nacen muy precoces o muy limitados, ¿sí? Estas son las excepciones. Y aquí abajo en el segundo párrafo es interesante, dice, la lucha entre los dos principios el mismo día que probaron del fruto del árbol de la sabiduría, lucha por la vida entre lo espiritual y lo psíquico, lo psíquico y lo físico. En ese momento empezó la lucha, lucha que tenemos actualmente entre lo superior y lo inferior, lucha que la mayor parte de la gente sin darse cuenta se está llevando a cabo dentro de cada uno de nosotros. ¿Quién es más consciente cuando empezamos a conocernos, a observarnos, a estudiar, a darnos cuenta de los efectos de nuestras conductas y nuestras palabras sobre muchísima gente? Ahí empezamos a reflexionar y darnos cuenta que muchas palabras pueden dañar si son dichas simplemente porque tenemos ambición o egoísmo o pueden beneficiar si hay amor y comprensión. Esa lucha está en nosotros. Luz y oscuridad están dentro de nuestra naturaleza. Parte de nuestro objetivo como seres humanos es superar toda esa lucha. tarde o temprano esos polos de luz y oscuridad que nos separan en experiencias muy extremas que ese es el tema es ir acortándolos para que tratemos de encontrar el punto en que llamaríamos el camino medio que decía el Buda. No se trata de volvernos buenitos buenitos eso olvídense. El ser humano está equilibrado reconoce que hay oscuridad reconoce que hay luz dentro de él y mantiene un equilibrio entre esas dos fuerzas. Difícil ¿verdad? Pero sí ese es uno de los objetivos como estudiantes y buscadores y es uno de los objetivos importantes porque es la única manera de poder permitir que los superiores puedan nuevamente conectarse con el ego personal. Aquí viene lo que acabo de hablar de otra forma. Los que dominaron los principios inferiores obteniendo la subyugación del cuerpo de los deseos de las pasiones se unieron a los hijos de la luz que de alguna manera es lo que la enseñanza teosófica nos pide. Los que cayeron víctimas de sus naturalezas inferiores se convirtieron en esclavos de la materia de hijos de la luz que era y de la sabiduría concluyeron por ser hijos de las tinieblas. Cayeron en la batalla de la vida mortal con la vida inmortal. Esa era la batalla y todos los que cayeron así fueron la semilla de las futuras generaciones de los atlantes. Por eso los atlantes pues cojeaban mucho de muchos problemas sobre todo en el psiquismo y nosotros ahora hemos heredado porque no somos atlantes venimos casi todos de la etapa lemur-atlante entonces por eso en muchos lugares el tema del psiquismo está como muy fuerte todavía. El hombre se emplea aquí se emplea la palabra el hombre en el sentido y como sinónimo de hechiceros. Las razas atlantes fueron muchas y su evolución duró muchos millones de años. Todos no eran malos por supuesto no todos lo eran pero se hicieron tales hacia el final de su ciclo y aquí Blavatsky como les dije la vez pasada dice como nosotros la raza quinta nos estamos haciendo a toda prisa. Una profecía pues parece ¿no? Porque lo que más prevalece parece ser la oscuridad en general salvo que nosotros reaccionemos y es nuestra responsabilidad olvídense de andar haciendo cosas en el mundo cambiemos cada uno como decía Krishnamurti si usted cambia cambia el mundo vamos a ir dominar esos principios inferiores y obtener la subjugación del cuerpo para que nos unamos a lo elevado que hay en nosotros al ser divino que está en nosotros que somos lo verdadero no es la estructura que ahorita creemos que somos y que somos subjugados constantemente no me refiero a ninguno de ustedes sino en general por las partes inferiores que tenemos en un momento dado que tenemos que tener comprensión sí que tenemos que tener cierta paciencia también pero no debemos cejar en luchar en trabajar para ser mejores seres más nobles más equilibrados voy a abrir los micrófonos por si hay algún comentario ahora aclaro por favor comentarios cortos ayer alguien se llevó ocho minutos en una pregunta no puede ser eso hay ahorita 134 personas no podemos esperar que alguien insista en sus preguntas seamos breves no hablemos al mismo tiempo voy a abrir los micrófonos bien ya pueden abrir el que quiera hacer algún comentario o pregunta hola sí buenos días desde México soy Alicia solo que me pudiera decir en dos palabras si se puede cuál fue la comida la famosa del árbol de la sabiduría en el momento que se separan ellos de lo espiritual a lo físico bueno hay varias versiones si seguimos la versión del génesis es muy simbólica bastante simbólica probablemente Carmen en su cursito que va a dar de simbología y teosofía lo traten más ampliamente en realidad la sabiduría es la entrada de las jerarquías los manasa putras los kumaras que nos dan el conocimiento nos dan la mente manas eso se llama el árbol de las la famosa serpiente que estaba en el árbol son estas jerarquías ya para concretar es el otorgamiento de la mente de las jerarquías al ser esa sería la caída ok muchas gracias pero el problema no de los hombres sino de las jerarquías que se retrasaron en darlo porque unos las dan a tiempo y otros dicen no todavía no porque están todavía medio no formados bien esos fueron las que realmente por lo que dice la señora Labaschi cometieron el fallo kármico de no entrar entonces los a mente hicieron de las suyas pero no voy a repetir ¿sí? Sí, gracias Hola Isaac Soy Salomón Sí, Salomón Oye una preguntota este en la raza Lemur y en la y en la Atlante que estaban localizadas en ciertas zonas geográficas el resto del planeta estaba habitado o nada más habitaban así por esas zonas y después se fue poblando la tierra con la nueva raza ¿cómo sería? No, estaba poblada pero eran núcleos más pequeños y quizá más primitivos las formas en el libro de Platón donde él habla de la Atlántida que le compartió el conocimiento a un sacerdote egipcio el sacerdote le decía a Platón dice ustedes su pueblo es más antiguo de lo que se imagina así le dice ustedes guerrearon contra los Atlantes cuando el continente Atlante todavía o el continente de la Isla Blanca todavía estaba sin hundirse entonces la población que existía en el mundo estaba desperdigada pero los núcleos de desarrollo más fuertes estaban en las finales de la etapa a Lemur Atlante que empezaba el Atlante porque Lemuria o Mu como le llaman se fue hundiendo también por partes pero fue destruida por el fuego y después se hunde en el agua ¿sí? los Atlantes fueron por agua totalmente entonces no es que nomás hubiera en este lugar había en el mundo pero no eran no había núcleos de desarrollo como existían en estos dos en estos dos pueblos vale gracias otra pregunta Patricia ya preguntaste tengo dos preguntas para usted la primera es que en el momento de los Atlantes que fue inundación por agua es lo mismo que sucedió con lo que sería el Arca de Noé y la segunda pregunta es que la glándula pineal que tenían los Atlantes era por fuera se fue reduciendo conforme pasó el tiempo ¿no? sí mira de la primera me interesa es obvio que el tema de Noé es un reflejo de lo que ya los caldeos ¿sí? los primeros pueblos mucho más antiguos que casi todos ya habían mencionado en sus mitos ¿sí? el mito de Eridu y de Gilgamesh etcétera ya se habla del hundimiento de la vamos a decir de la catástrofe por el agua y que se habían salvado en una nave en una barca gigante muchos de los que estaban habían sobrevivido ¿qué pasó después? y Blavatsky insiste mucho en ese sentido los demás pueblos tomaron mucho de la información de los caldeos o los antiguos los pueblos más antiguos porque creo que más antiguos que los egipcios en cierta forma copiaron y lo arreglaron conforme cada uno su tradición porque está inmersa en todas las tradiciones estos diluvios no nomás ha habido uno ha habido varios pero de este calibre este fue uno de los más importantes incluso pueblos en Latinoamérica los mayas los aztecas en algunos códices revelan esa vamos a decir ese hundimiento y esa catástrofe que afectó casi a todo al planeta está gracias a ti sac si chui comentas de los atlantes que salieron y ellos tenían una inteligencia mayor en algunos casos y había ciertas características especiales será que los descendientes de ellos serían los magos después o algo parecido como Merlín en el futuro mira todo el psiquismo como lo conocemos sobre todo el psiquismo bajo en India le llaman los shiddies inferiores y los shiddies superiores los shiddies inferiores o psiquismo bajo de la estructura de la personalidad entre comillas lo puedes desarrollarlo a través de un gran esfuerzo sin ser místico ni ser puro pero con muchos riesgos o sea la clarividencia y la clariaudiencia y otro tipo de shiddies o de poderes facultades psíquicas se pueden incrementar o sea se pueden despertar porque todos los poseemos todos lo tenemos este es un punto la parte los shiddies superiores los espirituales solamente con la transformación del individuo y la vida pura y un corazón verdaderamente transformado la época atlante sobre todo al principio de las subrasas recuerda que cada raza tiene siete subrasas las primeras subrasas de la raza atlante estaban todavía gobernadas por seres dioses o reyes semidivinos lo dice los pasajes que tenemos por medio de la señora Blavatsky al final de este de este antropogénesis lo vamos a leer y ellos de alguna manera influían tratando de que no se apagara esa parte el fuego espiritual y no sucumbiera a las pasiones humanas a las pasiones a la mente concreta adherida al animal dentro de nosotros ¿qué ocurrió? pues que cada vez fue más fuerte el uso del de y fue degenerando cada vez más por eso menciona Blavatsky que se cayó mucho y por eso dice ahí la raza atlante fueron muchas y evolucionó durante millones de años todos no eran malos entonces hay que aclararlo pero se hicieron tales hasta el final de su ciclo al final del ciclo y viene muy claro porque un Buda de aquella época escribe un manuscrito y lo vamos a ver al final casi la mayor parte de la raza o sea de la gente del pueblo atlante practicaba la magia y la magia más oscura se puede decir o sea la mayor parte de los seres vamos a decir de luz las jerarquías de luz eran minoría y parecía que iban a triunfar la parte oscura ya se habían retirado los 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 reyes divinos porque al ver la oscuridad que se estaba andando se retiraron dejaron la vacío los los tronos en la tierra atlante y empezaron a ser gobernados por gente de muy bajo calibre de desarrollo entonces cada vez fue aumentando eso ¿qué pasa? esta raza desaparece entre comillas ella produce la siguiente raza la raza blanca la quinta raza en la que somos estamos nosotros y gran parte por no decir casi todo las las mónadas de esa raza pasan somos nosotros o sea nuestra mónada viene desde la etapa original haciendo este largo viaje pero traemos la herencia y en muchos casos la herencia es de haber manejado fuerzas oscuras fuertemente y es el renacer de esa parte es donde está la parte oscura en muchos casos ¿no? en la magia la hechicería etcétera que conocemos no todos son así lo que llamaríamos la magia blanca practicada por un puñado no se puede hablar de muchos pero sí en el mundo ha existido siempre por ejemplo en la época en la época del principios de la edad media en la época neoplatónica las escuelas la teurgia es la la magia de invocar a los dioses era practicada pero debía ser el individuo sumamente puro y hubo como Plotino como Plutarco seres que pudieron hacerlo porque la calidad de ellos era lo suficientemente necesaria para poder invocar a los dioses entonces podríamos decir que si Merlin realmente bueno la tradición dice que fue un personaje importante pero hasta que punto histórico no lo sé es producto de esa corriente vamos a decir de magos de luz como siempre ha habido y magos oscuros como siguen prehabido y los hay espero que gracias Isaac gracias bueno chicos proseguimos no les parece vuelvo a cerrar bien así pues en el amanecer de su conciencia el hombre de la tercera raza raíz no tenía creencias que pudieran llamarse religión no había una religión esto es no sólo no sólo ignoraba las brillantes religiones llenas de pompa y oro o sea como las modernas no tenía ni idea sino hasta todo el sistema de fe o de culto externo no había ni culto o sea que podrían hacer lo que se ha encontrado es que puede haber habido cierto culto a la gente que moría porque le ponían sus cosas la orientaban para cuando estaba el cuerpo lo orientaban hacia cierta zona etcétera pero no había realmente por lo que se sabe una orientación a base de cultos institucionalizados pero si el término se define como la unión de las masas en una forma de reverencia hacia lo que sentimos superiores a nosotros y de respeto con el sentimiento que expresa el niño hacia el padre amado entonces hasta los primeros lemures desde el principio mismo de su vida intelectual tuvieron una religión y una de las más hermosas no tenían a los brillantes dioses de los elementos a su alrededor y hasta dentro de ellos mismos o sea ellos tuvieron una religión de devoción a esa fuerza que estaba dentro y estaba alrededor eso fue la primera la última parte de la raza lemur antes de seguir oscureciéndose el ojo el tercer ojo que fue se fue reabsorbiendo hacia dentro del cerebro pues la evolución del espíritu en la materia no hubiera podido tener nunca lugar ni hubiera recibido su primer impulso si los brillantes espíritus no hubiesen sacrificado su esencia supra-etérica respectivas para animar al hombre de barro dotando a cada uno de sus principios internos con una parte o más bien con un reflejo de esta esencia entonces no somos formados y aquí volvemos a recapitular de lo que se ha dicho estamos formados por una serie de jerarquías ¿sí? varias jerarquías intervienen en la formación del ser humano de eso lo hemos visto desde que empezamos a estudiar antropogénesis no repetiré toda esa cantidad de jerarquías refiero a los interesados a que vean en los vídeos de los primeros esos sí estaban grabados porque hablamos de eso todavía y este y vean el material en la doctrina pero estamos nuestros los principios que conforman al ser humano han sido dotados por las diferentes jerarquías que rodean al sistema solar desde partiendo desde el sol y otras jerarquías superiores incluyendo la más importante o de llamarlo así que nos da la identidad como egos que es las manasaputras la jerarquía que nos da la mente el prometeo famoso de los mitos griegos que roba el fuego para darnos la capacidad de reflexión de autoconocimiento en aquellos remontísimos tiempos era la edad de oro la edad en que los dioses andaban por la tierra y se mezclaban libremente con los mortales es un comentario de uno de los maestros cuando concluyó los dioses se fueron esto es se hicieron invisibles y las generaciones posteriores terminaron por adorar sus reinos a los elementos si empezaron a adorar a todas las formas elementarias a los elementales perdón que existían en la naturaleza y así mismos a las estructuras personales los atlantes primera progenia del hombre semidivino después de su separación en sexos y por lo tanto los primeros engendrados y los mortales que primeramente nacieron al modo humano o sea al modo actual fueron los primeros sacrificadores al dios de la materia empezaron a construir imágenes semejantes al ser humano quizá más grandes más chicos de alguna forma u otra ahí empezó a caer esa capacidad de presentir la vida una en todo y se fue ubicando en formas se empezó a caer en la materia incluso como dice Blavatsky creo que en la siguiente imagen a volverse fálica las religiones o tradiciones son ellos en el oscuro y remoto pasado en edades más que prehistóricas el prototipo sobre el cual se construyó el gran símbolo de Caín es interesante se acuerdan cuando hablamos de Caín se acuerdan los primeros antropomormistas que adoraron la forma y la materia culto que pronto degeneró en personal y luego condujo al falicismo a la adoración de los miembros genitales como en la India se maneja el yoni el falo y el yoni que reina supremo hasta hoy en el hasta hoy en día en el simbolismo de todas las religiones exotéricas de rituales dogmas y formas ustedes creen que el cristianismo no lo tiene que creen que significan las dos torres cuando están señalando hacia el cielo están fecundando al cielo los falos que fecundan esto es un estudio simbólico no me voy a meter por ahí porque hay autoridades como Nuria y Carmen Caín era el sacrificador esto es muy interesante Caín es una hueste es una gran cantidad de seres humanos como se muestra en el capítulo cuarto del génesis del fruto de la tierra siendo el primer cultivador mientras que Abel llevó los primeros nacidos de su ganado al señor vean la interesante manera de ocultar un velo para ocultar Caín fecunda Abel Abel es femenina es la mezcla por primera vez de la unión del hombre con la mujer y de ahí se produce sangre se genera la sangre famosa Caín es el símbolo de la primera humanidad masculina y Abel de la femenina siendo Abel lleva los tipos de la tercera raza o sea ellos no eran andróginos o bisexuales o hermafroditas pero no eran lo que ya Caín y Abel fueron dice el asesinato es el derramamiento de sangre pero no quitando la vida sino dándola cuando el hombre asiona a la mujer en las primeras en la primera unión hay sangre no es así esa es la sangre de la que se habla aquí desvelando un poco Blavatsky en los velos de los pasajes del génesis ya habíamos tocado de este tema lo habíamos visto quizá más ampliamente pero aquí hay muy en particular una clave para entender o sea el primer hijo no es Caín ni Abel es quien ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Enor es el primer hijo verdad realmente real y eso lo dice también la Biblia para los que quieran investigar porque Caín y Abel son ya las generaciones separadas o sea el verdadero hombre o que empieza a ser el verdadero hombre se le llama a Enosh que es el final de la raza Lemur a ver si lo abrimos nuevamente sí dice acá Adán y Eva se convirtieron en materia o proporcionaron el terreno o sea Caín y Abel este último como suelo portador de la vida porque era lo femenino y el primero como agricultor pues sí pues fue el que sembraba la semilla en el vientre el terreno o campo o vientre de Abel puede ser que a algunos se les desmonte un poco la simbología que aquí está apareciendo pero es muy interesante y esto de alguna forma sería digno de ser reflexionado una cosa es la letra muerta de la Biblia querer interpretar según lo que dice y otra cosa ver a través de la simbología Madame Blavatsky dice que hay siete claves para entender la literatura de los evangelios y de la literatura del antiguo testamento vamos a abrirlo un poco a ver si que será la segunda vez que abrimos y después ya nos seguimos para tratar de terminar nuestro estudio bueno voy a abrir vale los que quieran preguntar y los que quieran colaborar con la cuestión simbólica Nuria o Carmen como quieran o Clarisa o quien sea Isaac 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 aló si José Luis ahí en el decías que empezaron a adorar los reinos que los elementos sin embargo hay un pie de página 637 donde explica que no son los elementales entonces ¿cuáles son? bueno acuérdate que estamos hablando de las ondinas de las sílfides los elementos esas huestes de seres forman los cuatro elementos bueno son más de cuatro son pero en la tierra el agua el aire y el fuego son entidades que conforman parte de cada uno de esos elementos entonces aparte de eso hay otras formas y fuerzas que se mueven en la naturaleza y que empezaron a ser también consideradas como divinidades y adoradas por la naturaleza en esa época entonces son esos elementos sí salvo que alguien quiera hacer algún comentario chicos tengo una pregunta Isabel en referencia a lo que mencionaste sobre la adoración de estatuas que eran grandes nos podemos remontar a lo de Egipto que ellos adoraron demasiadas estatuas grandes enormes y la infraestructura que tenían ellos era grandiosa ¿nos estamos refiriendo a esa época? no estamos refiriendo a millones de años antes con época Atlante al principio de la raza Atlante antes no hacían imágenes al final de la raza Lemur no había imágenes cuando la mente empezó a activarse y a perder la luz de la espiritual empezó el hombre a hacer formas e imágenes de ellos a personalizar a esa deidad que estaba en todo y que era representada más que por una forma por espacios abiertos donde se le rendía sobre todo al sol la manifestación que se puede decir más más tradicional desde tiempos antiquísimos entonces ¿sí? si vale si alguien más tiene hola buenas tardes habla Adriana oye entonces según antes para apropiar eran entre hermanos porque caí en aven eran hermanos ¿no? no eran humanidad femenina y humanidad masculina seres que estaban ya eso es todo un veloz Adriana para entenderlo si nos vamos con la letra estamos fritos sí porque no eran hermanos hermanos todos somos si quieres verlo así porque venimos de la no pero biológicamente está prohibido entre hermanos porque dicen que llegan a tener reformidades o problemas con la sangre Adriana no has visto no has estado en los otros estudios porque ya hablamos de ese tema ya se había dicho que en un principio eso era factible porque los hombres se mezclaron con los animales y había progenies hasta que los dioses los reyes dioses de los principios de la raza atlante destruyen a esos grupos y cierran la puerta para que eso ya no se produzca entonces no solamente entre animales sino que entre hermanos o lo que fuera en esa época había esa habilidad y Blamaski insistirá en varios pasajes que era posible en ese momento no ahora millones de años después ok gracias una pregunta solo porque utilizan la palabra asesinato de cuando se une por primera vez el hombre y la mujer que es para dar vida ¿por qué utilizan esa palabra de asesinato? es un velo volvemos a lo mismo simbólico sí es un simbolismo los escritores de la literatura importante de todos los pueblos ocultaron las enseñanzas por el peligro de la raza atlante o sea en época atlante todo lo que ahora nos parece oculto y encerrado va a ciertos grupos antes se abría se enseñaba abiertamente en las escuelas no habría problema por eso se hizo empezó a hacer mal uso de eso de ese conocimiento ¿qué ocurrió? que los grupos que mantenían la luz del conocimiento los seres superiores vamos a decir las jerarquías superiores de humanos que habían alcanzado cierto desarrollo cerraron el conocimiento a aquellos que lo merecían ahí se empezaron a formar las grandes fraternidades como la de compasión o la gran fraternidad blanca actual ¿sí? son herederas de aquellos desde los primeros o sea si ustedes recuerdan cuando hablamos en la generación en las primeras generaciones de los seres cuando empezó el hombre a pasar de andrógino a bisexual a hermafrodita también un grupo selecto de seres que habían encarnado de dioses encarnados en seres humanos empezó a generar por Kriyashakti un poder mental seres que no tenían padres eran generados mentalmente esa jerarquía es la antecedente de todas las las grandes fraternidades sobre todo las serias fraternidades como la gran fraternidad universal me refiero a las fraternidades de compasión entonces ¿qué puede decirse? que hay mucho simbolismo para ocultar porque hubo mucho manoseo y sigue habiendo eso por eso la gente ve la doctrina secreta y dice ¡ay! no puedo no puede porque hay claves y hay velos la idea se transforme y estudie y poco a poco los va a ir de vela sí estoy comparando eso con una una cuestión del maestro para bajanza yogananda donde dice que el ser humano debería crear solo con la mente y no como se crea actualmente ahí es como algo referente a esto muy bien gracias alguien más chicos sí yo yo estoy entendiendo que Caín es una hueste es una gran cantidad de gente y Ágil es el terreno del campo entonces es como si esta hueste fecunda a Abel que es el terreno y se produce una otra una fecundación que es otra otra generación de seres humanos que es exactamente el mismo simbolismo de Adán con Eva sí lo que pasa es que Adán Eva no sé si te acuerdas cuando hablamos de los de los fue creo que por ahí por la estancia cuarta creo que más o menos incluso les puse un marco una tablita a lo mejor habrá que volver a repasarlo o volveré a ver si en algún momento hacemos un repaso ahí está muy metido la jerarquía que nos da le llaman lo menciona ahí Madame Lavatsky es una jerarquía de los que conforman el árbol sefirotal los sefirots o jerarquías divinas sí pero la parte superior no interviene interviene la parte media del árbol eso lo dijo Carmen en un en un monográfico que hizo sobre cábala y esa jerarquía poseía eran obvio eran hermafroditas los dioses son hermafroditas si puede decir a ese nivel no al nivel superior y ellos se mezclaron con los seres humanos o con lo que de alguna manera procrearon para poder generar la vida porque tenían esa orden procrear eso viene mucho en la literatura de los puranas donde Shiva encarna en ciertas formas vaizbata se llama el manú de la raza humana y empiezan a generar para que hubieran más seres entonces por eso se refiere de esa forma entonces los velos acá son más complejos e incluso a las personas que están estudiando como que se desmonta una estructura que ha sido enseñada por muchos años a través de la tradición cristiana en que el antiguo testamento el génesis del capítulo uno al quinto está todo manipulado está modificado y cambiado para que no se comprenda la enseñanza ok gracias bien chicos voy a cerrar para seguir si no no acabaremos hoy de este modo fue como los primeros atlantes nacidos en el continente lemur recuerden que cuando la raza la quinta raza en la que estamos la raza blanca entre comillas que hay un montón de colores pero bueno así le llamamos empiece a declinar empezarán a surgir de esta raza la siguiente subraza la sexta la quinta raza la sexta subraza de nuestra propia raza nacen los nuevos podríamos llamar así las nuevas vertientes de vida del árbol de la vida para la siguiente raza se separaron desde sus primeras tribus en buenos y en malos en lo que adoraban al espíritu invisible de la naturaleza como lo ha estado representando el continente hiperbóreo el continente hiperbóreo recuerden que los lemurias son hijos volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo de la segunda raza y que habitaron en hiperbórea los atlantes hacia el polo sur considerado el abismo cósmica y terrestremente considerado de donde soplan las pasiones ardientes convertidas en huracanes por los elementales cósmicos que en él mora es muy interesante este párrafo que Madame Blavatsky comenta el norte que es la el cielo de sus progenitores de los lemures y el sur nada recomendable de acuerdo a lo que aquí menciona la señora Blavatsky los atlantes gravitaron hacia el abismo cósmica y terrestremente considerado tiene cierto significado simbólico el norte y el sur los polos es como si fuera el polo de luz el norte y el polo de sur de oscuridad para que más o menos pudiéramos entenderlo los dos polos eran denominados por los antiguos dragones el polo norte y serpientes el polo sur proveniendo de aquí los dragones y serpientes buenos y malos y también los nombres dados a los hijos de Dios hijos del espíritu y de la materia los magos buenos y los magos malos este es el origen de la naturaleza doble y triple del hombre entonces repito el pasaje es muy interesante los dos polos eran denominados por los antiguos dragones y serpientes provenientes de aquí los dragones y serpientes buenos y los malos los de buenos eran del norte y los del sur y los malos eran del sur y también los nombres dados a los hijos de Dios hijos del espíritu y de la materia los del sur los magos buenos del norte y los magos malos del sur este es el origen de la naturaleza doble y triple del hombre la leyenda de los ángeles caídos en su significado esotérico contiene la clave de las múltiples contradicciones del carácter humano señala ella el secreto de la conciencia de sí en el hombre es el eje en que gira todo un ciclo de vida la historia de su evolución y desarrollo el tema de los ángeles caídos lo hemos estado viendo pero como que hay temas que tendremos que volver a darle al final de la estancia 12 cuando terminemos la última estancia veo por las preguntas que hace que habrá que repetir que habrá que hacer una especie de reprise muy general monográficos por ejemplo monográficos del tema de la hermafrodita de los bisexuales de los andróginos por ejemplo para que quede claro la simbología y el proceso de generación de los seres humanos un monográfico de los ángeles caídos es muy interesante porque ahí se se desmonta la idea que tenemos que Luzbel es el malo de la película y no es así ya lo hemos visto muchas veces eso lo vimos varias veces porque Madame Lavasquet por su técnica de enseñanza insiste insiste y aquí vuelve a insistir ¿sí? déjenme ver la siguiente la comprensión exacta de la antropogénesis esotérica depende de que esta doctrina sea bien entendida la de la caída da ella la clave de la enojosa cuestión del origen del mal y muestra como el hombre mismo es el que ha dividido al uno en varios aspectos contrarios Lavasquet insiste que es el hombre que es la mente del hombre subyugada por el animal por las pasiones por los deseos de la parte inferior material del hombre la que ha generado toda esta cantidad de demonios y problemas que tenemos en el mundo porque no eso no existía antes de que la mente nos fuera dada no había ni bien ni mal en el sentido que nosotros lo conocemos los llamados ángeles caídos son la humanidad misma nosotros somos esos ángeles caídos o sea para que se den cuenta que somos los demonios pues no nos duden a veces nos comportamos el demonio del orgullo de la lujuria de la rebelión y del odio no existían antes de la aparición del hombre físico consciente antes de que tuviéramos la mente no existía entonces ¿qué quiere decir? si no existían ¿por qué surgieron? por la mente la mente que gravita hacia lo espiritual y otra parte hacia lo material es la misma mente pero se ha separado en dos ¿por qué? porque lo material esa mente que era una así podíamos llamarla siempre es una pero una parte de ella que es como una energía se empezó a inclinar hacia lo material hacia los deseos hacia las pasiones como dice acá hacia el orgullo hacia la lujuria hacia la rebelión y del odio que antes no existía como actualmente lo tenemos ¿no? es obvio que el tema de la mente es un tema de gran misterio la jerarquía que nos dio la mente es algo excepcional se ha hablado mucho de ese tema y hay mucho material sobre ese tema el hombre es quien ha engendrado y creado al demonio nosotros por ejemplo ustedes y yo decimos bueno es que este sistema el gobierno y empiezo a generar imágenes en contra del sistema y del gobierno ustedes saben bien que los pensamientos son energía viva si ustedes y yo centramos nuestra atención y concentración en esos pensamientos les damos cierta vida y permanecen en la atmósfera flotando son formas de energía acuérdense el librito del señor de Annie Besan y de y de y de Let Bitter formas de pensamiento entonces ese pensamiento se lo lancé a X persona porque me cae mal porque lo odio porque es un político malo y como no soy el único le lanzamos constantemente y acaba el señor si no tenía esas ideas se acaba en convertir en eso si no si no las tenía inducimos y si las tenía los reforzamos en lugar de ayudarlo por eso somos los creadores del demonio y le y le ha permitido desarrollarse en su corazón esos odios esa violencia eso no olvidar lo que me han hecho me han hecho esto por el orgullo y la vanidad y todo lo que ustedes digamos podemos imaginar él es también quien ha contagiado al Dios que mora en él mismo enlazando al espíritu puro con el demonio impuro de la materia ese es el pobre de prometeo encadenado porque creen que está encadenado está encadenado a la mente concreta y no lo suelta por eso no puede retornar a su a su verdadero hogar y solamente en la noche cuando dormimos él se libera de acuerdo al mito este pasaje debería hacernos reflexionar interesantemente en nosotros en nuestras capacidades para crear vuelvo a repetirlo porque me parece importante los llamados ángeles caídos no son un grupo por ahí somos nosotros nosotros caímos en la generación los ángeles que nos dieron la mente están dentro de nosotros somos una jerarquía es una jerarquía que contiene luz y oscuridad por eso el demonio del orgullo nos empezó a envanecer y de la lujuria y de la rebelión y el odio empezamos a descabellar en lugar de elevarnos como dice en otro párrafo algunos lograron dominar al animal y al cuerpo y se elevar otros como nosotros pues hemos caído y la progenie de esta humanidad la quinta raza pues está llena de eso yo no digo que no hay las grandes excepciones pero la mayor parte de nosotros estamos poseídos por esos demonios y si hemos ido detectándolos se los estamos trabajando para evitar que sigan haciéndonos daño a nosotros y a otros el hombre es quien ha engendrado y creado al demonio y le ha permitido desarrollarse en su corazón él es también quien ha contagiado al Dios interior que mora en él mismo enlazándolo al espíritu puro con el demonio impuro de la materia por eso está bien amarrado y casi siempre evita yo digo que casi siempre nunca en la mayor parte del término medio de seres humanos se les ocurre pensar que el liberador está en nosotros y que la vida de la que percibimos con los sentidos es lo único que hay dormir comer y hacer el sexo y olvides eso lo hace un animal nos comportamos como animales y el animal está más desarrollado que nosotros en muchos sentidos porque no se mata entre nosotros no se mata entre ellos como nosotros nos matamos entonces esta reflexión nos puede hacer ver varias cosas nuestra responsabilidad lo que podemos hacer para cambiar esta inercia que está llevando la humanidad como lo dijimos al momento en la introducción de este estudio nosotros somos los que podemos hacer que este cambio se produzca cambiando nosotros primero influiremos conectaremos con la gran parte de nuestra humanidad y influiremos aunque sea con una gota de nobleza de amor y compresión y si lo hacemos varios habría un cambio total o por lo menos un gran cambio déjenme una más para que ya vayamos terminando y abrimos para comprensar preguntas debe haberse hecho ya evidente que nuestras enseñanzas tienen muy poca probabilidad de ser imparcialmente oídas por supuesto al presuponer como lo hacemos de que a la aparición del hombre primero que la de los otros mamíferos y aún antes del periodo de los grandes reptiles o sea ya había hombres antes que todo fue el primero que aparece de acuerdo a la enseñanza de antropogénesis b que los diluvios periódicos y los periódicos y los periodos glaciales se deben a la perturbación kármica del eje ¿quién creen que genera esa perturbación kármica? nosotros sí el nacimiento del hombre de un ser superior a lo que el materialismo llamaría un ser sobrenatural aunque solo es superhumano por eso dice Malam Blavatsky es evidente que nuestras enseñanzas serán poco o probablemente de ser imparcialmente oídas van a ser criticadas y atacadas sobre todo por la ciencia aunque no no vamos a hablar ahora de que toda la ciencia porque hay algunas algunos algunos personajes dentro de la ciencia que están inclinándose a la investigación cada vez más de las fuerzas sutiles y a ver otro tipo de cosas bueno uno de los que se abrió mucho fue el señor David Boom con Krishnamurti entonces hay hay casos ya de cambio pero aún la mayoría es materialista niega todo este tipo de cosas las tachas de tontas de supersticiones etcétera bien en lo personal como estudiantes ¿qué podríamos hacer? respetar la enseñanza como le dije hace rato tratar de que el legado siga adelante y si yo tengo opiniones en contra de alguna afirmación que hace Madame Blavatsky investigarla por mi cuenta pero la enseñanza a tratar de que siga adelante y ser respetada porque esta está influyendo y influirán a siguientes generaciones para hacer cambios quizá en el fondo no nos agrada saber que nos han engañado desde hace mucho tiempo con tantas cosas como nos han dicho del origen del ser humano y de las religiones actuales etcétera etcétera eso en el fondo nos mueve demasiado el marco que tenemos de nuestra entre comillas verdad nos incomoda pensar que hemos sido manipulados sí hemos sido manipulados fíjense que ayer leyendo un material que me llegó por otro lado les comento lo siguiente ¿se acuerdan ustedes que en el momento en que el Cristo Jesús el Cristo es crucificado él dice unas palabras ¿por qué me has abandonado? de acuerdo a la traducción que se ha hecho Madame Lavaschi dice las verdaderas palabras no es ¿por qué me has abandonado? y ella pone claramente las frases que vienen del griego al latín y del latín a lo que tenemos en nuestro idioma dice ¿por qué me has glorificado? no ¿por qué me has abandonado? y esto tiene que ver es una frase de iniciación la vida que se cuenta del Maestro Jesús es toda una gran iniciación entonces Lavaschi dice o se hizo por ignorancia o se hizo siendo conscientes pero para manipular a la gente entonces uno se cuestiona si empiezan a cuestionarse eso empiezas a cuestionarte muchas cosas yo les recomendaría en cierto sentido quedarnos con la enseñanza en general del amor y la compasión que el Maestro Jesús nos presenta a través de los evangelios y lo demás relativizarlo es una opinión bien voy a abrir porque quiero llegar hasta acá y dejar si hay preguntas o comentarios o me tiran los tomates que bueno que no hay símbolos de tomate porque yo ya dije el otro día y no que bueno que no hay vale abierto está Isaac ¿Puede comentar alguna cuestión por favor? Teresa bueno como es en relación a la diapositiva anterior a esta última respecto a la que la podéis poner si al final las últimas palabras enlazando al espíritu puro con el demonio impuro de la materia que en la propia señora Blavatsky en el primer tomo de Cosmogénesis ella afirma en repetidas ocasiones que la materia es siempre virgen entonces aquí cuando llegamos a estas afirmaciones tenemos que también tratar de ver a qué se está refiriendo porque el contexto es complejo ¿no? Sí lo que se puede pervertir en realidad no es la materia en sí misma sino las formas podemos poner un ejemplo que creo que casi todos los que estamos aquí presentes y muchísimas personas más conocen y es el caso de las pruebas que hizo Masaru Emoto por medio de los cambios de vibración en los cristales de agua los cristales helados entonces los átomos que había ahí eran los mismos pero cuando cambiaba la vibración cambiaba la forma y por lo tanto podía pasar de un estado de cristales de una belleza increíble a formas horrorosas porque le emitía una vibración dañina allí aquella materia o todo lo contrario unas estructuras deformes que se convertían en estructuras bellas por medio de esa influencia de la vibración una ley que no deberíamos nunca descuidar tenerla como muy presente de manera que nos demos cuenta que la impresión que causamos por medio de nuestra actividad mental emocional y física a las formas la propia forma en nosotros y también por la influencia a nuestro alrededor que es importantísima muy importante que consideremos esto siempre lo tengamos como muy presente gracias Isabel Magali y Magali bueno yo yo en mis estudios para mí siempre ha sido chocante lo de lo de Caín y Aver para mí es casi frustrante lo de Caín Aver porque la iglesia nos va diciendo cosas cuando éramos pequeños bueno pero después que he ido estudiando y estudiando yo tengo algo dentro de mí quizás una clave porque el quinto principio esa jerarquía del quinto principio que es la mente esto es un comentario que voy a hacer ese quinto principio que es la mente es el que nos libera o el que nos atrapa entonces yo siempre he visto que Enot el primer hijo de Adán y Eva fue la mente cuando ellos consiguen la mente se miran y dicen wow comienzan a conocerse y para mí ese símbolo es la mente y cuando entra el proceso de Caín y Aver la mente se divide en esa dualidad una dualidad que nos puede hundir que es Cama Mana y una dualidad de materia virgen de la mente porque donde quiera que hay un plano hay materia de ese plano materia de ese plano que es Abel que puede hacer esa conexión de Mana a Budi siempre lo he visto de después que aprendí a ver estos estudios lo coloco en mi mente de esa forma puedo estar equivocada pero me dio taquicardia y dije debo compartirlo esto que tengo en mí y cuando me da esa taquicardia pues yo digo bueno debo hablarlo porque he visto en los procesos que no me caben la mente porque hay eones y eones de tiempo que van pasando de una etapa a otra y yo lo veo desde ese punto de vista puedo estar equivocada gracias al contrario Magali Isaac si Carmen vamos a ver nos estamos introduciendo en en esa en ese mundo de símbolos que es excesivamente para nosotros desconocido porque tenemos que ver como dice la señora Blavatsky que mínimo hay siete formas de interpretación entonces hay una interpretación que la podemos llevar al nivel material físico directamente otra a nivel psicológico otra a nivel cosmogónico que es un poco lo que ha estado enfocando Isaac ahora en esa cosmogonía en la cual nos estamos moviendo entonces tenemos que claro esto requiere de nosotros una una forma imaginativa creativa y qué queremos decir cuando decimos ser creativos aquí esto es importante el ser creativo no significa que vamos a cambiar algo que ya tenemos el que crea es algo nuevo y diferente eso es una creación sino lo demás es un cambio es una modificación del original entonces cuando hablamos de mente creativa para emplearla en el desarrollo de interpretación de la simbología tenemos que aprender a ver diferentes niveles con un mismo símbolo entonces Caín y Abel de pronto muchos conocemos otras versiones de Caín y Abel entonces no quiere decir que esa versión sea la última ni la que resuelve todos los problemas porque nos estamos limitando entonces lo que tenemos que ver es en cada momento cómo está enfocando la idea de Caín y de Abel cómo se está enfocando aquí el origen del bien y del mal que son tonalidades entonces hay que darles un entorno porque nuestra mente concreta necesita cosas concretas pero ahora estamos dando una vuelta a esa mente y la estamos intentando elevar a unos niveles que no comprendemos al principio y que nos cuesta este es desarrollar una mente simbólica a través de la creatividad por eso digo que no nos encasillemos y no digamos esta es esto determinante en otro nivel significa otra cosa diferente y en otro nivel otra cosa distinta era eso que quería aclarar para que no nos compliquemos en que hay contradicciones o que hay diferentes interpretaciones no todas tienen un fin todas las interpretaciones llevan un fin detrás pero no nos aferremos a una tengamos esa mente abierta perdóname no muy bien carmen creo que eso es lo más válido que podríamos decir respecto al estudio de la doctrina secreta yo lo que quiero y dado la aclaración que hiciste al principio es que para mí está muy claro porque empezamos ahora a interpretar algo que no necesita tanta interpretación desde mi punto de vista y respetando un poco lo que madame blavatsky está poniendo si lo volvemos a leer creo yo que está claro dice la comprensión exacta de la antropogénesis esotérica depende de que esta doctrina sea bien entendida punto ahí hay una idea clarísima da ella la clave de la enojosa cuestión del origen del mal está hablando del origen del mal y que además es una cuestión enojosa y muestra como el hombre mismo es el que ha dividido al uno en varios aspectos lamentablemente eso no lo pone contrarias viene el siguiente párrafo los llamados ángeles caídos ahí toma otro elemento son la humanidad misma el demonio del orgullo y de la lujuria para mí esto no tiene yo creo que si se lee con calma esto está muy claro estamos viendo a blavatsky tiene una claridad espectacularmente precisa y ya luego podemos especular entonces respecto a lo que pueda estar diciendo o no pero si lo leemos con calma vamos a ver que está muy claro lo que está diciendo bueno perdón es lo que quería comentar nada más sí yo siento en parte estoy de acuerdo que uno no debe encasillarse con una versión eso es importante pero sí como ahorita también señala Enrique está como muy definido en este momento lo que ella comunica al hablar de los ángeles caídos es una jerarquía que nos da la mente por ley kármica obtenemos la mente pero también arrastra otra serie de consecuencias sobre todo para los individuos con una limitación todavía en esa naciente mente en esa naciente autoconciencia en otras palabras para cerrar este comentario tanto que inició con Clarisa tenemos que tener un criterio abierto y amplio para entender la enseñanza oculta y sobre todo intuitivo hasta donde podamos pero hay declaraciones muy directas que poco vamos a decirlo así concretamente para hablar de esto esto es así puede que te enviera otras especulaciones pero aquí lo está diciendo tan claro como dice aquí la comprensión exacta de la antropogénesis es la los ángeles caídos son la humanidad etcétera muy importante cuando dice el hombre es quien ha engendrado y criado al demonio para que empecemos a comprender que tenemos la responsabilidad de transmutar en nosotros aquello que da origen de alguna manera en ciertas medidas y gradaciones a lo que denominamos el mal porque cada uno ha de transmutar lo que emana de sí mismo que puede emanar de sí mismo no podemos cambiar a otros solamente podemos ser ejemplos vivos de toda esta enseñanza pero por la propia transformación de nosotros mismos sí y esto Clarisa lo repite no solamente en la doctrina yo lo he leído en la clave de teosofía lo he leído en varias obras de Madame Blavatsky donde ella insiste el hombre es el que ha creado los demonios no son nadie más sí culpamos a ciertas cosas que nos han enseñado pero que no es así el hombre es el que es capaz de revertir todo este tema no podemos culpar ni siquiera a otros hombres sino darnos cuenta de qué es lo que hemos de realizar en nosotros mismos y hacerlo muy bien chicos sí hola sí sí ¿puedo preguntar? puedes preguntar después de entregar 50 euros bueno a lo mejor lo merece no merece la respuesta no, no, no es una broma en una de las diapositivas una de las dudas que tenía es que dice la diapositiva tomaron esposas de hermosa apariencia procedente de los sin mente quienes tomaron esposas fueron la supongo que fueron la tercera y la cuarta raza pero de los sin mente ¿a quién se refiere? de los de cabeza estrecha mira es que es parte del estudio que hemos pasado originalmente el principio de la tercera raza Lemur hasta la mitad hasta la tercera subraza los seres humanos no tenían mente eran gigantes medios plásticos en su naturaleza tenían un sentido bueno es que ya más espiritual que que serían como seres humanos entonces al llegar a la mitad de la tercera subraza las jerarquías por la ley kármica jerarquías que tenían la mente son inducidos a que nos den la mente algunos entran en nosotros y otros nomás reflejan la energía mental en la en el ser humano y ahí entonces empieza el despertar lento muy lento como un niño cuando empieza a pensar y a reflexionar se llevará miles de años antes de que el hombre sea autoconsciente hablo en general porque la excepción de los kriyashakti es otra cosa poco a poco vamos adquiriendo la mente a desarrollarla ahora una jerarquía creo que la sexta o la séptima al ver que los hombres aún estaban muy en formas muy primitivas no quisieron darnos la mente nos vamos a esperar hasta que estén mejor y eso ocurrió se esperaron se esperaron y que pasó pues que los amente que no habían recibido la mente viendo a las a los animales mezclarse porque ya se habían separado se habían separado los sexos ellos se mezclaron entre ellos y con los animales de ahí nace la raza muda ese es el sacrilegio entre comillas decía porque no estaba en el plan divino que eso ocurriera y que el karma ha caído sobre esa jerarquía de seres que tenían la mente por no haber activado en el ser humano en su momento la mente entonces para aclarártelo y yo espero que sea suficiente sí y si Prometeo por ejemplo lo que ha dicho antes de Prometeo ya le paramos sí porque si vas más adelante se va a alargar esto gracias sí sí gracias bueno terminamos les parece ya son sí me gustaría que termináramos vamos a decirlo así este repitiendo la invocación si están de acuerdo si la conocen todos cierren sus micrófonos porque si no se va a oír todo aquí muy fuerte y vamos a ir repitiendo después de que mencione yo cada frase de ellas por favor la invocación para los que no lo saben la hizo Annie Besant y es una invocación al ser divino que está en nosotros y al cosmos también bien vamos a cierren sus ojos un momento unos segundos y mantengan la atención en su respiración también y les pido que después de cada frase que yo mencione ustedes la repitan por favor o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sea y gracias a todos los niveles los niveles